Ok, vamos a ver este video. Antauro Humala. La verdad... No conozco mucho ni siquiera la historia del ex presidente, ok? Sé que fue un culano que se reveló alguna vez mientras Alberto Fujimori era presidente. No conozco mucho la historia, ok? El tema es que Antauro Humala es el hermano y parece que también pertenecía al ejército peruano, ok? Y parece que también realizó un par de insurrecciones, algo por el estilo y por eso fue arrestado, no? Y pagó cierto tiempo en la cárcel, no? No sé cuántos años, 10, 12 años, 5 años, 7 años, no lo sé. Pero lo escuché en una entrevista, no sé de qué canal. Lo entrevistaba un sujeto de voz muy melódica, ok? Ahora bien. Este señor es muy peligroso, ok? Es muy peligroso porque es una persona que no tiene un entendimiento de la metodología, de la investigación científica, ok? Su epistemología es muy pobre, es precaria, ok? Es precaria. Sus basamientos epistemológicos, la construcción de sus hipótesis, toda la frasiología que arrastra, las tesis que eventualmente presenta, son muy frágiles, ok? Son muy frágiles, porque primero, su herborragia es muy pobre, es pobrísima, ok? Da cuenta de una persona que, vamos, no sé, no sé cómo será el tema de la escuela militar de chorrillos, pero parece que no reciben una formación humanística contundente que les permita más adelante aspirar a la presidencia de la república, ok? Porque digo todo esto, porque es importante que las ideas, el pensamiento, el pensamiento, tus ideas, la forma en que ves toda esta mierda, todo esto es una jungla y es una mierda, y esta mierda te quiere comer, y te lo dice un hijito de papá, loco, ok? Ah, yo me hice solo, me dices tú, no? Yo también, loco, pero también me dieron de comer, así es la vida, así es la vida, es muy peligroso, ¿sabes por qué? Porque cuando tú no entiendes el mundo y no puedes armar frasiológicamente, escúchenme, los acontecimientos del universo y los interpretas, escúchenme porque ya tenemos un ejemplo en la casa de Pizarro, los interpretas a partir de tus costumbres y hábitos y tu propia experiencia personal Entonces, vas a generar un Frankenstein, porque no entiendes de esta mierda Este señor se presenta como nacionalista, ok? Se presenta como homofóbico, se presenta, y tiene todo el derecho, cada uno tiene derecho a expresar sus opiniones, ok? Que eso quede bien claro Se presenta como endocéntrico, con respecto a los venezolanos residentes en el Perú, migrantes, que además han migrado a todo el mundo Sin embargo, su propuesta, que no es viable, ok? Porque lo que tiene que hacer el Perú es tirar para adelante Y no detenerse en el tiempo, no regresar a políticas que no han caminado, ni en los países más avanzados del universo Si hubieran otras vidas fuera del planeta Tierra, ok? Ya lo sé, de repente, no lo sé No ha caminado en la Alemania post guerra, post segunda guerra mundial Alemania para sobrevivir tiene que importar No ha caminado en la China de Deng Xiaoping Para sobrevivir también tiene que importar Bueno, exporta más de lo que importa, pero tiene que importar Menos en Estados Unidos, la primera potencia mundial, el último imperio Tampoco ha caminado Si es cierto que el Estado debe tener un cierto control de Ciertos recursos estratégicos, ok? Yo estoy de acuerdo, ustedes ya me han escuchado Yo propongo que el Perú tenga su propia extractora del cobre y minerales derivados Yo sé por qué se los digo Por lo menos tener un plan piloto, ok? Pero lo que este señor está proponiendo Da cuenta de una persona que tiene muy poca instrucción académica Que es muy pobre Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando una persona con esa pobreza de pensamiento? El padre dice, mi hijo lee mucho Yo también puedo leer Coquito, Pepito, loco ¿De qué te sirve, macho? Si no tienes la plataforma Si no tienes la plataforma No hay pan con mierda que leas Que te haga más hábil, más inteligente O que puedas abrir un poco más los ojos O que puedas entender los constructos teóricos de esta mierda Esto es una mierda La gente te come Tenemos un pan con mierda arriba en el norte Y otro pan con mierda en el sur Y quieren poner a otro semi-analfabeto en la Casa de Pizarro Si este señor Que va a apelar A la masa crítica que arrastró El vigente presidente Pedro Castillo Que ganó las elecciones constitucionalmente Totalmente legítimas Analfabeto este señor Si este señor apelara a esa masa crítica Puede recoger ciertos votos, ¿ok? Pero no van a ser suficientes Porque ya tienen la experiencia de este señor Que está gobernando el Perú Anyway Pero va a apelar a esa gente, obviamente Esa es su intención Para esa gente este señor será un Albert Einstein Imagínense ustedes en los discursos que está haciendo Si este fulano te está quitando tu trabajo Hay que echarlo del país Y esto y del otro Y se tira contra el movimiento LGBT Community Anyway Loco, la gente tiene derecho a hacer su vida, men Que hagan su vida Si, yo tampoco Yo no estoy de acuerdo con el matrimonio Este Entre parejas del mismo sexo Pero pueden tener su vida Pueden tener su vida en pareja Pueden hacer lo que quieran, loco Que va, men Es tema de ellos Esto es South Beach, acá La gente hace lo que mierda les da la gana Aquí en mi edificio viven el 40% Son gente de orientación sexual diferente Que mierda Pero de ahí a discriminarlos Y a hablar de manera zoés Y este Anyway Este señor es muy peligroso Este señor no tiene un entendimiento De lo que son las cosas Él tiene un entendimiento De lo que es su pequeño universo En su pequeño universo Él es un gran macho Pero cuando tienes que manejar una nación El derrotero es uno solo El derrotero es uno solo Régimen castrista Cuando este señor Vamos a suponer que saliera elegido presidente No encuentre En el correlato de sus políticas Un desenlace favorable A todas las estupideces que pregonan Dado que Y dado que Disculpe En realidad lo que persigue es La búsqueda del control El ejercicio del control Va a devenir finalmente En un régimen castrista Este tipo de gente Brutos 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 Como este señor Maduro Que era chofer de un autobús Este tipo de gente Brutos Brutos No son tan brutos Porque finalmente son animales El ser humano es un animal Y siempre va a buscar Para el ejercicio del control Como este tipo es bruto Y como no entiende De esta mierda En que va a devenir Régimen castrista Régimen castrista No existe el comunismo Régimen castrista Ese es el pan con mierda Que coces del régimen castrista Por enésima mes La búsqueda del ejercicio del control A partir Vamos a comenzar otra vez La búsqueda del ejercicio del control A A partir de la formación De una elite B En beneficio de las masas C En detrimento de las masas Perdón Ese es el régimen castrista Régimen castrista Funciona Claro que funciona ¿Cómo es que funciona Miguel? Me metes miedo a la población 63 años Los cubanos No se pueden revelar 23, 24 años Los venezolanos No se pueden revelar Les metes miedo A través de las fuerzas armadas Y fuerzas policiales No se pueden revelar Tienen que huir de sus países 6, 7 millones de venezolanos Han huido de Venezuela El país más rico de Sudamérica No el mejor El mejor es la Argentina El más rico Este señor quiere ser presidente ¿Y qué va a hacer de tu vida, loco? Por ahí me enteré Que los hijos estudian Acá en South Beach South Beach No, en Miami No se No se En algún estado americano Es que la gente No tiene vergüenza, loco Yo soy El que soy Soy un hijito de papá, loco Toda la vida Yo lo he sido Me la paso jugando tenis Puta madre He tenido una vida De la puta madre La sigo teniendo Independientemente Del problema Que tengo en casa Con mi mujer Pero no les voy a meter el curro De decirles Algo que No, no, no Vivo discretamente Ciertamente Vivo muy discretamente Hablando de No sé si habla de antiimperialismo El antiimperialismo y el apre Ese era el angarsino Un desastre Un desastre ideológico Esa fue la primera vez Que una ideología Tomó la casa de pizarro El antiimperialismo y el apre Los dos larmús ¿Se acuerdan ustedes? Yo era chiquito Qué horror, Dios mío No chiquito, adolescente Ya no vivía en Perú Pero no me sabe Y me enteraba de todo En aquel entonces No existía el internet Había que regresarle A los diarios Anyway Este señor es un peligro Muy grande Muy grande Porque Este señor No tiene La formación académica Y si la tuviera Es muy pobre Es muy pobre Es muy pobre Si te graduaras En la Universidad del Pacífico En el programa de MBA Si te graduaras En el programa de MBA Si te graduaras En la Universidad de Piura En el programa de MBA Sigue siendo Tu educación muy pobre Es pobrísima Es pobrísima Por eso es que No tenemos gente En el Congreso En el Ejecutivo Imposible en el Ejecutivo Obviamente Pero es por eso Que no ha salido Gente destacada Porque la educación Es muy pobre Es muy pobre Cuando la gente invierte En un MBA En el exam No estás invirtiendo En la educación Animal Estás invirtiendo En el acceso Burro Estás pagando Por acceso Este MBA Me va a permitir Y me va a dar acceso En el Perú Lo que se vende Es el acceso El acceso A través de un programa De MBA A acceso Pero por eso Es que no surge gente Porque no tienen Nivel de pensamiento Menos este señor Que no creo Que tenga esa Esa capacidad Su fraciología Su demorragia Es muy pobre Es pobrísima Es paupérrima Este señor Quiere ser presidente No he escuchado Hablar al ex presidente Humala también Pero no El que es el esposo De Nadine El que fue ex presidente Que tiene problemas Legales No sé No sé De qué se trata Creo que Como el tema De los brasileros Pero he escuchado Hablar a este señor Antaurumala Pero es que Dios mío Pero es que tengan Un poco de De consideración Por el futuro De una nación De un reino De un imperio Dice que quiere Refundar La república A ver Refundar la república Para un sujeto Que no tiene Un concepto De metodología Científica Que mierda Significa Para este señor Refundar la república Este señor No entiende Nada De lo que está Diciendo No puede Ordenar Un constructo Teórico Con otro Yoxtaponerlos Y hacer un desenlace Y promover Una hipótesis Para que después Desencadenen Una teoría Y que después Descubra Toda una epistemología Científica A propósito De la mierda Que está hablando No la entiende Quiere refundar La república ¿Qué república? 200 años De frustración Ok, está bien ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Hambre 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 Cuba Venezuela Nicaragua Nicaragua Zafa por la ganadería Zafa por la ganadería Si los nicaragüenses No tuvieran la ganadería Y la capacidad Agroexportadora Dentro de su región Serían No podrían sobrevivir No podrían sobrevivir Las barbaridades De Daniel Ortega No las podrían sobrevivir Se los puedo asegurar No las podrían sobrevivir No podrían sobrevivir No podrían sobrevivir Toda esta mierda Tienen la suerte De tener Son una suerte De mini argentina En 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 Centroamérica Si ustedes quieren hambre Ahí lo tienen Antaurumala Hambre Hambre Aparte Ay Dios mío Una pobreza De pensamiento Una pobreza Y lo escucho al padre Un señor anciano ¿Qué debe tener? El padre debe tener 95, 100 años No creo que tenga 100 Pero 90 y pico fácil Digo 100 porque ahora Cualquiera tiene 100 años Miguel estás loco No hay gente que tiene 100 años Sobre todo acá en Estados Unidos Mucha gente tiene 100 años Mi hijo es un intelectual Dice este No dijo eso Pero algo similar Lee mucho Ay Dios mío Pero si no sabe hablar Habla pan con mierda No entiende lo que está diciendo Quiero refundar la república Guau me mató Me mató Me mató Y tú no estás haciendo nada Ese es el tema Yo estoy acá Mi vida es en South Beach Acá pago mis taxes Mis impuestos Tengo mi vida acá Estoy dispuesto a regresar Tengo un serio problema Con mi mujer Es una situación Ustedes no se pueden imaginar Una situación muy triste Una chica a la que le decía Estoy regresando a casa Ponte unas cervecitas en el freezer Que ya estoy ahí Estaba estacionando Y Cada día era una fiesta Cada noche era una fiesta Por 16 años Hace dos o tres semanas No, no, no Hace unos 10 días Tuve que cambiar No sé 10 o 11 pañales En 48 horas En menos de 40 En 36 horas Hace Dos o tres días Tuve que cambiar Cuatro o cinco pañales Bañarla dos veces al día A veces Porque hay que limpiarla Hay que asearla Esta situación muy triste Muy triste Si no Yo regresaría Y comenzaría Una campaña política Pero no puedo Estoy impedido Por una situación Mi esposa tiene Toda la asistencia americana Es nacida en San Francisco Imaginen ustedes El gobierno americano Le ofrece Dos mil seiscientos cincuenta dólares ¡Mensuales! No los quiere No los quiere No los quiere Yo tengo derecho A tener el El tag El 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 Disability tag La planchita esa Para discapacitados Para ponerla En la Full Ranger No quiere que la saque Y sigue pensando Y sigue pensando Que tiene dos piernitas Y eso se acabó Se acabó Se acabó En finales de diciembre Del dos mil veintiuno Y eso me tin atado Me tin atado Gracias a Dios Yo trabajo cerca Regreso en el break Regreso siempre A atenderla Es todo el día Esto es 24-7 El tema de mi esposa Con mucho cariño Por supuesto Nos estamos despidiendo En realidad Dios sabe las cosas que hace ¿Ok? Él sabe lo que hace Yo le agradezco Que me dio la oportunidad De devolverme La S Esa Esa Es ingreso A la Ventura Hospital Y al Y al Jackson Hospital Me la devolvió Loco Tuve la suerte De que me la devolvió Pero es para despedirnos ¿Ok? Este señor no puede No puede ser Va a ser candidato Va a ser candidato Pero es Ay Dios mío Por Dios Qué mala suerte Tenemos los peruanos Este señor Es un tiro al aire Es un tiro al aire Un tiro al aire No tiene Ningún fundamento Epistemológico Y lo poquito Que tiene Lo tiene desordenado Es una madeja Donde nunca Nunca va a encontrar El nudo Para desatarla Porque no No Este señor No entiende Anyway Los voy dejando Ustedes espero Que si me entiendan Lo que les acabo de decir Y aparte es medianamente Obtuso Una persona obtusa No puede Pretender manejar Una nación En el En el 2023 ¿Para qué? ¿Para qué? Ay Dios mío El mar de Grau Presente Arriba Siempre arriba Mierda José Quiñones Vive el Perú Carajo Dios les bendiga